¡Suscríbete al canal! 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 Eres amor, te quiero sentir, y sentir que tiene la vida Oye, como lo hacen, déjame recorrer todo tu cuerpo con mis manos Y sentir, esa cosa que uno siente cuando se ama Y lo sé, quien descubre tu cuerpo y mañana Me pregunto que, si no hiciste por placer o por mi vida Déjame, ser tu primera vez te lo pido Necesito saber si tu amor, está en mí o como lo he sentido Y no ser, tu primera vez por Dios te pido Ese amor que te lo siento por Dios Porque una mujer no es mentira ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! Ahora, esto que quiero ser el primero, el primero de Cacito ¡Adiós! ¡Sigue, sigue, 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 sigue bailando mi chico Uy, 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 Cacito ¡Adiós! Déjame recorrer todo tu cuerpo con mis manos Y sentir, esa cosa que uno siente cuando se ama Y no sé, quien descubre tu cuerpo y mañana Me pregunto, si lo hiciste por placer o por el que me amas Déjame, ser tu primera vez te lo pido Necesito saber si tu amor, es en mí o como lo he sentido Y no ser, tu primera vez por Dios te pido Ese amor que yo siento por vos, por ninguna mujer no he sentido Na, 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 na SA ¡Vámonos! Quiero recorderte mucho Déjame más, déjame hasta que ver tú ¡Y el mío también! A bailar, rica, 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 nena A bailar Con palmas, con palmas, con palmas Vamos la gente linda ¿A dónde están los hinchas de River en esta noche? En esta noche tan linda Feliz día del trabajador a toda la gente Eso, fiesta, fiesta Fiesta, fiesta con alegría y con sentimiento Ritmo, ritmo, ritmo Ritmo loco Vamos Rodrigo Que suene, que suene, que suene esos timbales Tú lo sabes chico Agua hermanito Fuera, vamos Lime Tema para cortarse las venas Con pulumbe Con este te va a hacer la guita Quiero que bonito Vamos Lante Oye chica, sobrina Fuerza, fuerza, fuerza Fuera, fuerza, 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 fuerza Por favor Por favor, que quede en mi barrio Con mi seno, se lo pido Si estás mirando, quiero hablarles como amigo Que quede atentada y cruzamiento frente a mí Por favor, que quede en mi barrio No se ve en el alma, no se como si lo digo No se ve en el alma, no se como si lo digo No se ve en el alma, no se como si lo digo No se ve en el alma, no se como si lo digo No se ve en el alma, no se como si lo digo Por favor, que quede en mi barrio Por favor, que quede en mi barrio Por favor, que quede en mi barrio Y no se ve en el alma, no se como si lo digo El hombre que está a su lado, quien la abraza y quien la besa Y se supelo junto a estar en mi cabaza Siempre me he robado la mujer que yo tenía Siempre mi hermano y que me ha rindo la vida Y por eso estoy así, tengo un dolor en el pecho Siento que me estoy muriendo, pero no me importa nada Chostan y se volaron, como tontos me dejaron Y no decidió de nada He perdido a mi hermano, a la mujer que está empamada Por favor, recibo los tragos Oye, don López, sí, déjame otro trago Porque el señor Díos está aquí A dos armados, a dos jamás A la cual, yo he amado ¡Claro que sí! ¡Esto es cuida, cuida, cuida! Seguimos, seguimos, seguimos saludando a la gente linda de la villa presente La gente linda de Huachipa La gente linda de Coronel Mall de Osma Pero amigos Talo Vamos Talo Baymars Sentimiento, sentimiento Haciendo las fiestas y haciendo las fiestas Que suene, que suene ¡Vamos, gente linda! ¡Pero qué bonito, pero qué bonito! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Uy! ¡Ritmo! ¡Ritmo de cumbia! En la mano de Guay Sol para todos los trabajadores en esta noche ¡Pero qué bonito! ¡Pero qué bonito! ¡Y si te hagas amor! ¡Oye, no! ¡Qué bonito! Estás mal caminado corazón Y en el alma no tengo soledad Yo no quise verte Porque yo suyo quererte Para hacerme su firma Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi religión Y en las veces se encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión En la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que Dios no sabe Canta con el canto Apagando la piel Hay que mirar la locura Siento comprender Siento amor Claro que sí, amor Porque yo siento amor Nunca, pero nunca viviré Oye, copulante Con sentimiento Con sentimiento de amor Ah, sí, amor En el alma En el alma Solo tengo soledad En el caudillo verde Que Dios hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mi religión Y en las veces se encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión En la historia de un amor Un polo y otra igual Y me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Y me dio luz a mi vida Canta, amor Ya, canta Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin demonio viviré Claro que sí, amor Porque yo siento amor Nunca, pero nunca viviré Seguimos, seguimos, seguimos Eso, que está linda Me girando Me girando Me girando Y ese mojito Fiesta, fiesta Pero qué bonito Pero qué bonito Esa cosita rica Mueva 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 Haciendo el pasito Y haciendo el pasito Y baila, baila Baila Bailarina Baila 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 Bailarina Mueva Que mueva Que mueva Que mueva Que mueva Ritmo Ritmo Vamos 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 Ruta 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 Porque esto es el sol Tío Que agua Agua y sol Sigue De un amigo A quien tengo que contar ¿Qué es eso? Con tu sangre Que a mí me está pasando Uy Con tu querido Tú me tienes que escuchar Me enamoré de una mujer Que no es su papá Porque mi madre No merece su traición Pero por favor Que no me cuente Soy vecina Escuchar por este amor Que Dios te ayude Porque yo No aceptaré Soy tu hijo Y la voy a defender No permito que te amores Más bella Como una mujer No te puedo comprender No te pido Yo no acepto esa mujer Señor, para que ya no siento Aquí el amor Que Dios te pide Ese tema Por su madre Por su madre Por su madre Por su madre Solo te pido Perdón Y hay un sentido Que me tiene Aquí en mi corazón Déjame en mi corazón Déjame en mi corazón Porque hoy te quiero Por su madre Por su madre Y hay un amigo Y hay un amigo Y tengo que contar Que tú me sabes Lo que a mí me está pasando Lo que digo Tú me tienes que escuchar Me enamora de una mujer Por su mamá Que mi madre Tú mereces Tu traición Yo prefiero Por favor Porque no te cuentes Y prefieres luchar Por ese amor Que Dios te ayude Porque yo No aceptaré Soy tu hijo Y la voy a defender No te evito Que te vuelvas más de ella Tú no puedes Tú no puedes Pero no te pido Que el nacer No es a mi mujer Los años pasan Ya no siento aquel amor Que yo sentí Desayendo por su madre Por su hijo Solo te quiero un perdón Que Dios te pido Que me muere Aquí en mi corazón Déjame en mi corazón Por favor Oye Sigue 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 bailando Sigue 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 Hacemos fiestas Para que bonito Vamos Gauchito Bailando 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 Asegure Asegure Gauchito Sáquen por fuera Bailando 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 Vamos Que hay salario 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 Vamos Caquila Haga salario Pero que bonito Fuerza Fuerza Para todas las mujeres Mentirosas en esta noche Para todas las mujeres Que dejaron el marido en la casa Ahí está mi amiga Ritmo Ritmo Para bailar Oye Solo escucha 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 Pero aprende Quiero ganar un saludo especial Para la familia Borgo Con mucho amor No sé Y eso Uy 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 Un mensaje Que no era para mí Desmolaba Todo el tiempo Se creía Cuando decían Eres solamente mía Solo mía Y te pedí De marchar A que yo quiero verla más Que me hizo No la puedo ver No sé Que un día Pagarás Tus mentiras Y mi vida No me tengo que subir Cantamos todo Y esto dice En David Me abrí Me abrí con él Me puse mal Y recordé Aquel ayer Que junto a mí Ella terminaba Y no aguantó Hasta lloré Hasta lloré Y comprendí Que no es su amor Que no sufrí Y que sin ella Nunca más se ve feliz Así es Así es, amor Para que yo quede En la primavera Sentimiento Sentimiento ¡Humá! Como bien dice El amor No sé, amor Nunca Pero nunca Se ve feliz Suena Suena Ella Descubrí Con un mensaje Que no era para mí Y se burlaba Todo el tiempo Le creí Cuando decías Que era solamente mía Solo mía Y te pedí Que se marchaba Que no se quede jamás Y me hizo Por favor No se quede jamás Yo sé que un día Pagarás por tus mentiras Y mi vida Ahora tengo que sufrir Cantamos todo y esto dice Ayer la vi La vi con él Y puse mal Y recordé Aquel de él Y junto a mí Y ya que me enamoré Y no aguanté Hasta lloré Y comprendí Y nuestro amor Llegó a sufrir Y que si me enamoré Y no aguanté 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 Y que sin ella Nunca más se ve Y que sin ella nunca más ¡Vámonos más! ¡Sigue, sigue, sigue la banda! ¡Vuelta, suena para vos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos bailando! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Con sentimiento, con sentimiento! ¡Seguimos saludando a la gentelina! ¡Fiesta, fiesta! A la gentelina que se hizo presente en este encarpado Para el gaucho de San Agustín Y eso, Zapucay Para la gentelina de Totero de Día Para la gentelina de Amplayo y Sonza También presente en esta noche Para la gente de Cerrillo Güemes Mi amigo David de Ampatapa También la gentelina Machelo de Ampatapa Con alegría Sentimiento, sentimiento La gente libre de Coronel Muldes La viña, agua sin paz La gente de Salda Capital La chica soltera de Vía Primavera Mema No me vuelvo a enamorarme de ti Sin quererme enamorera ¡Fuerza! 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 ¡Vámonos más! ¡Fuerza! No pensas de enamorarme 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 Perdóname 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 Y los caballeros Y los caballeros Y los llenos Seguimos a Aroqueci Porque este yo elmigo De agua, agua, agua y sol Así, 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 así Báilalo bonito Báilalo bonito, bravo Vamos, abuchito Vamos, papalleros Buena esa cordillera Oye, oye Uy, viejo Vamos, papalleros ¡Vamos, papalleros! ¡Vamos, papalleros! ¡Vamos, papalleros! ¡Así, venena! Baila, 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 baila Baila, baila, baila Y baila, 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 canta y gusta Que con agua y sol es otra cosa ¡Así, amor! Así, 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 así Así, así, así ¡Así, me gusta verlo, sacar! Seguimos, 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 seguimos haciendo fiestas, fiestas, fiestas Vamos al bollar, felicidad del trabajador, gente linda Con alegría, con sentimiento, haciendo fiestas, fiestas, fiestas Esto con Pulú López, tú lo sabes, tú lo sabes Ritmo de gaita, en la mano de Maxi, en el acordeón Que suene, que suene, que suene, que suene ¡Venga la bolita! En la luna del campeonato del aire Entre todos tenemos un lugar Que nos sigan la linda de juego La carpeta roja le voy a sacar Este juego se juega bailando Lo cantando le voy a explicar Los pasitos que deben hacerse Porque si no yo le cobro pena Una bolsita para aquí Así, así, así Moviendo el cuerpo siempre así Así, así, así Hacer rindito con los pies Siempre en compas Una bolsita para aquí Codiendo el cuerpo siempre así Vuelvita, vueltina Hacer rindito con los pies Y ahora al revés Fuerza, fuerza, fuerza Bailando cauchito Todo el mundo da una bolsita A la derecha y al revés Así, así, así Codiendo el campeonato del baile Entre todos tenemos un lugar Que nos sigan las reglas del juego La carpeta roja le voy a sacar No se juega, se juega bailando Lo cantando le voy a explicar Los pasitos que deben hacerse Porque si no yo le cobro pena Una bolsita para aquí Moviendo el cuerpo siempre así Así, así Hacer rindito con los pies Y ahora al revés Y ahora al revés Todo el mundo da una bolsita A la derecha y al revés Moviendo la calle Moviendo la calle Así, así ¡Ajá! ¡Vamos, apito! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Hay rumor de gaita Rumor de gaita de esta noche Fiesta, fiesta Jola, 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 jola Pero qué bonito, pero qué bonito Que suene, que suene esos timales Vamos, Rodrigo Vamos, la gente linda Esa cosita rica Fuerza, 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 fuerza Vamos ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Guitarla! ¡José Zoria! ¡Vilo! En el acordeón... ¡Maxi Tolava! ¡Carina y Charlot! ¡Rotas Producciones! ¡El amigo Rey de Zuforia! ¡Adrián Tolava! ¡El Cuba! ¡El maquillador del grupo! ¡La gente linda! ¡Muchas gracias gente linda! ¡Para el amigo Compu López! ¡Para la familia Laimes también! ¡Para el amigo Huguito Laimes también con sentimiento de Guay Sol! ¡Lleguemos! ¡Ritmo! 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 ¡Pero qué bonito! ¡Pero qué bonito! ¡Y lo que estamos haciendo gente linda! ¡Bailando! 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 Yo... ¡Te yak higiél! ¡GRAMATI! ¡iin! ¡Que guay! ¿Bailando! Pструbourgú! ¡Yim! Para que baile con alegría El sonido me es un gimacito Para que baile con alegría Con alegría, con alegría, con alegría, con alegría Con alegría se vive en el boyarte, claro que sí Con alegría, con alegría amor Fuerza, fuerza, fuerza Vamos a esos timales que suene, que suene Haciendo fiesta, haciendo fiesta en el boyar Vamos gente linda, feliz día del trabajador Y será hasta la próxima gente linda Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Pero que bonito ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Así Y sigue, y sigue, que sigue, que sigue Que sigue, que sigue sonando, sonando La banda que dice, que dice, que dice ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!